Ojo que hoy hay derbi, Oviedo Sporting en el FIFA 16, si es que no sabe ni la versión del juego. Ya es FIFA 17, Isaac FIFA 17. La semana ha sido espectacular, sobre todo me alegro por mis amigos colchoneros y porque el Atlético de Madrid, no me digáis por qué, pero es un equipo que me cae muy bien desde hace mucho tiempo y quiero haceros una pregunta que podéis contestar aquí abajo. ¿Estalla sin ningún tipo de dudas a la misma altura que el Real Madrid o el FC Barcelona? Para mí sí, pero quiero que contestéis aquí abajo. ¿Sabéis qué es esto que está detrás de mí? Es un museo, un sitio en el que hay esculturas, obras de arte. Bueno, pues hoy aquí precisamente vamos a probar las gafas de realidad virtual con las que se puede jugar a partir de ahora a la Play. Parece que no es aquí, o por lo menos de momento. Pues nada, un fuerte abrazo a Rodrigo Faz, a su canal y nada, decir que no sabe encontrar una simple dirección. Así que nada, el chico no da para más, pero bueno, su canal merece mucho la pena. Yo creo que es aquí, pero es que no estoy seguro. Ah, vale, vale, vale. Es aquí yo, vas a andar. Bueno, ¿qué tal? Ah, nada, pues ahí vamos. Esto es como si fuera un platillo volante. Sí, sí, esto es muy limpio. Hola. Hola. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, vale. En serio os digo que estoy hasta los... Calor. Estamos esperando ya por Isaac Corrales. Llega tarde, llega tarde. Está acojonado. Sabe que va para el mar y de momento no quiere aparecer. ¿Con qué pinta viene, eh? No tenía ropa con la que venir y... Fue con las mejores galas. Paso por un outlet y lo primero que pillo. Hizo así, boom. Sí, con la camiseta del año pasado porque la de este año todavía no está a la venta. Estamos en el corner de eSports. Ahí saca antes del derbi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ves el obieting este año, chavales? ¿Cómo lo veis? ¿Quién está en el obieting este año? Hierro. Hierro crack. Sí, sí. Hierro crack. El nuevo fidan. Está cambiando a mí. Phillips Hugh. Todas las luces. Mirá, vamos a Aurora Boreal. ¡Olé! Que me da un toque así... Más íntimo cuando... ¡Ay, mi madre! Podemos esperar cualquier cosa en... ¿Qué hace Douglas aquí? Douglas fuera. Torres fuera. Abelardo, ¿por qué fichas a Xavi Torres? Ya verás, no me va a dar una entrevista en su vida. Don Luke... Back in anger. La entrevista te encontrará a ti. Yo ya estoy... ¿Y eso es lo que pasa con los de Loviedo? Que la mitad no tienen fotos. ¡Ey empieza el partido! Tocando la pelota a la esportiva de la derecha. No puedo jamás con el joystick. Jamás. Como toca este equipo. ¡Madre mía! ¡Gol del Real Uedo! ¡Ay, mi madre, Toche! ¡Vale! ¡T luxe mete el primero! ¡Mira, mira, mira la afición! ¡Cómo lo esperaba! Como vete Torche, siempre esta Torche Ponga ahí, ponga ahí que he ganado 1-0 Ponlo, otro, otro ¡Vamos! ¡No! ¡No! Vale, Víctor Rodríguez ¡Ojo! ¡Hawaiiana, mira! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Revolta, revolta, revolta! ¡Revolta! Bueno, ya te queda el minuto 93 No te caiga la... 0-1 iba ganando ¡Gol de Torche! ¿En serio? ¡Y 2-1! ¡En serio! ¡No se cambian ahora! ¡En serio! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ahora sí! ¿Cómo quedó el partido? En 3-1, 3-1 ¿Quién ha ganado? El tema es que Isaac se ha empeñado en hacer el partido de vuelta Darle a partido de vuelta Por eso es una nueva opción que tiene FIFA 17 Y te aparece el agregado Es decir, la del partido de ida Te aparece en el marcador Isaac va perdiendo 4-1 ¿Cómo ha quedado? Por favor, Tony MC El agregado total del partido Ha sido de 4-2 Para Rodrigo Faez Bueno, ya has visto Cuando he tenido los mandos correctos Cuando he tenido los mandos correctos No me ha ganado Ya está Con el mismo mando que tú y yo No me ha ganado Bueno, también está zurdo, ¿eh? Aquí lo veis Bueno, yo creo que Se vive, que es otro de los que necesita followers Eso es Muy cortillo de ellos